Bueno pues amigos y amigas de Los Ángeles que quieren comprar o vender su casa en el área de San Bernardino, Riverside, San Diego, por allá en Fresno, por allá en Hisperia, por allá en el rancho de Cocamonga, bueno pues háblenle a mi amigo Pedro Molina de Real Estate Pedro, aquí le vamos a dejar el número de teléfono, le vamos a dejar sus redes sociales Instagram, Facebook, Snapchat, bueno pues compra, quiere comprar su casa vaya con Pedro, quiere vender su casa vaya con Pedro Molina, él con mucho gusto lo va a ayudar, lo va a asesorar, así es que es una persona de confianza que Margarito Music se lo recomienda y aquí le dejamos pues algunas fotos de las casas que él vende, saludos. ¿Qué tal amigas y amigos? Nos habían pedido mucho este video acerca de la vida de Pancho Arce, un corrido muy famoso pues que lo interpretan los hijos de Hernández, también otros corridos pues con los nuevos Rebeldes, Código FN, este pues varios varios grupos más, Enigma Norteño también, saludos a todas las agrupaciones pues que han cantado el corrido de Pancho Arce, pero mucha gente pues quiere conocer la historia y aquí en nuestro canal de YouTube Margarito Music, este se la presentamos, vamos a conocer pues la tumba, donde, como es el lugar donde descansa el artista Antrax, Pancho Arce, él nació pues un 18 de abril de 1980, este muere el 31 de octubre de el 2011 y por supuesto pues vamos a hacer una semblanza más de su vida, pues fue desde niño, empezó a trabajar vendiendo periódicos, este descargando los carros en el mercado de abastos, bueno pues siempre fue muy pero muy trabajador y en estos momentos vamos a enviar salud también a toda la gente de Estados Unidos, de todas las ciudades, a la gente que nos sigue allá en Guatemala, Honduras y El Salvador, así es que tenemos un super grupo de lujo que nos va a interpretar el corrido de Pancho Arce y pues hay que nos cuenten un poquito de su vida porque pues Pancho Arce era un amante del fútbol, este un amante de la música y por supuesto, quien no lo recuerda pues con esos buenos corridos, así que vamos a entrar en estos momentos pues y por supuesto van a conocer lo que viene siendo el anillo, el anillo que él portaba, por supuesto, este la fotografía de él, este pues lo que es el lugar exacto donde está enterrado aquí en el Panteón Jardines de Lumaya y vamos a escuchar su corrido en vivo, así que en estos momentos vamos a ingresar pues a la capilla, al mausoleo porque pues es algo muy grande donde está enterrado también su hermano Rubén, venganse mi amigazo, venganse por favor, aquí vamos a entrar en estos momentos a la capilla pues, bueno pues aquí nos encontramos exactamente, este aquí donde están los restos de Pancho Arce, mucha gente se ha de preguntar por qué el artista Antrax, lo que pasa que a él le encantaba la música, se la llevaba pues mucho con los grupos musicales y pues desde ahí le apodaron el artista y este pues amante, amante del fútbol, él pues era delantero, le gustaba meter goles y este aquí están algunos de los trofeos, miren nomás, su equipo Junior San Francisco, aquí están los trofeos que ganó cuando jugaba, para que le tome ahí mi amigazo, miren nomás, qué chulada de trofeos, dicen que era muy bueno jugando, ahorita nos van a decir qué tal era de bueno pues para meter goles y aquí vamos a pasar para mostrarles pues, aquí está un chaleco pues, porque él era amante de las motos también, le gustaban mucho las motos y pues, él perteneció al club de motociclistas, los gárgolas, miren nomás, salud pues, a todos los integrantes, a todos los miembros, aquí están, miren nada más, vamos a mostrárselos bien, este es el chaleco pues, y aquí también tenemos sus botas, sus botas también, estas botas que él usaba, y pues esta chamarra, muy famosa esa chamarra porque aparece en algunas fotografías también, aquí también vamos a mostrarles, algunas fotografías, aquí en esta foto es donde festejó pues su último cumpleaños, y de hecho dicen que con esa camisa, con esa fue enterrado, con esa fue enterrado, Pancho Arce, así que mucha gente que lo recuerda, su gorra, esta es una máscara del santo porque le gustaba la, le gustaba la lucha libre, por supuesto el símbolo del balón, dicen que apoyaba mucho a los deportistas, que apoyaba también mucho a la gente también cuando los veían necesitados y veían que no tenían la manera, este, él con toda la confianza les echaba la mano, ahorita les vamos a mostrar el anillo pues, de la, el famoso anillo, que era un símbolo que portaban los miembros de los Antrax, y por supuesto con mucho gusto y me da mucho, mucha emoción presentar pues, a los hijos de Hernández, que hicieron muy famoso este corrido, el de Pancho Arce, Germán, Tomás, que gustosamente vinieron pues a echarse el corridazo para recordar pues, el corrido de, el artista Antrax, y aquí los vamos a escuchar en estos momentos, ¿cómo les va? ¿Cómo están, Rito? Bien, vamos, ¿cómo andan mis amigos? Muy, muy, muy bien, ya nos siguen apoyando, ahí es la causa. Eso es todo mi amigo, pues, vamos echándonos el corrido. Con el tiro arriba, mirada encendida, de número en el coatro, vuelvo con Charón, la venta se ha salvado, me dicen al pan, los mando con broderos, y les convencerán, si hay que pelear, soy de la plebada, que navega el riz, aquel que huirá acá. Me gusta la fiesta, me gustan las armas, yo sé manejarla, me gusta el deproto, yo soy bueno para sol, que nunca se va. Fui acá en mi casa, yo soy una melaza, ahora me piste, me he visto de negro, y me juego mi cuero cuando hay que atacar. Muy agradecido estoy con el riz, y darme la mano, Él es mi compadre, aquí al gordo, y el cico del mar, y yo puedo olvidarme de aquellos vídeos, cuando comencé, pues, tú con los corres, con el lleno, y con el jote. Tres más dos son cinco, y el cico es mi amigo, escuchen lo que digo, con los tres son igualados, y yo siempre activo, siempre coordinado, y bien preparado, para un agarrón, virus de la muerte, ahora el demonio, que es un señor. Me dice la artista, y no es que la entrevista, pero así me aporta, se le sonríe, yo soy Pancho Ars y los antrax, me apoya, soy muy amigable, pero también, me voy a respetar, mi súper protege, cualquier contraño, que se quiera pasar. Tengo un compañero, y siempre está lontel, feliz de la vida, me dice el chavo, y le aprecia. Tengo bien presente, al niño Vicente, por número 10, aquí te esperamos, tu sitio está intacto, aquí en el carácter. ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! Oigan pues, gracias primeramente, por estar aquí con nosotros, en este programa, que mucha gente, se lo va a agradecer. Así fue la invitación, ahí estamos, ese fue el corrido, que nosotros empezamos. Con este corrido empezaron. Así es, el primer corrido que grabaron, como hijos de Hernández, pues no, mucha emoción todavía, que hasta la fecha. Es el corrido que más solicitan, más solicitado para. Así es. Este corrido lo escribió, este... Ernesto Maraja. Saludos para Maraja también. Pues ahí, como decías tú, a lo mejor, pues se navegaba con todos los artistas, y se lo navegaba, no nada más con los artistas, navegaba con los artistas, siempre andaba con los artistas. Se pone la línea. Bien pulidito. Bien pulidito, bien elegante, vestido entonces a la moda. No, pues, oye, este, ustedes practican el fútbol, este, él era amante del fútbol. En alguna ocasión, este, ¿les tocó jugar contra él? Sí, de hecho, fíjate, este, en esos tiempos, yo también traía equipos de fútbol. Ajá. Nos tocó enfrentar, también jugamos juntos, varias veces jugamos juntos, así, pues, así de equipos, cariadas, y sabemos que, la bolita que nos llevamos entonces. Ajá. Eso es lo otro para ir, para toda la camada esa. Y nos enfrentamos varias veces, claro que me ganamos, porque, él traía pura selección. ¿Qué tal era como jugador? Ahora sí que, estamos en la plática ideal, ¿no? Porque, pues, qué mejor que ustedes que, que lo enfrentaron. ¿Cómo era como, como, como jugador Pancho Arce? Era, era bueno, el Pancho era muy bueno. Ajá. Además que, también era muy alegador, no podíamos alejar contra él. Ajá, pero, 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 si, si jugaba muy bien. Ajá, él jugaba como delantero. Era delantero, era delantero, siempre en la punta, pues, ahí tratando de meter goles. Era muy conocedor, traer dos monstruos, sí, pues, es que, por milen. A veces era imposible ganarle, por tanto campeonato, traer muy buen equipo, era lo mejorcito que había, Juliakán, y él lo manejaba. Y le gustaba, hacerle cosas bien. Dicen que una vez jugó contra los Dorados, y que su equipo le ganó a los Dorados, que fue a jugar un campeonato también a Colombia, y ganaron el título allá en Colombia también. Pues, son muchas hazañas, personajes, los artistas, las dudas que de, que escuchan la gente, los corridos, pero cómo es, está vivo, ya murió, este, cómo es el lugar donde descansa, fotografías, recuerdos, entonces, este, es parte de la cultura mexicana, los corridos. Claro que sí, es como llevar flores a las tumbas. Sí, sí, creo que aquí, este, tener un corrido, este, es una satisfacción para ti, yo creo, y para la familia, porque te recuerda, siempre estás presente, en vida o en muerte, estamos presentes, yo creo que es el folclore mexicano, sí, y lo transformamos en una canción. Sí, 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 saludos allá a nuestro amigo Erasmo Avitia, que llevó, este, vallando, pero pues aquí le mandamos saludos. Este, oigan, pues qué chulada, miren, miren nada más, este, casi, casi no tiene autógrafo, casi no le dieron autógrafo, miren nada más, para Francisco Arce, este, con afecto, Cuauhtémoc Blanco, no más, miren no más, qué chulada de autógrafo, porque quien no quiere tener un autógrafo, de uno de los grandes ídolos mexicanos, del fútbol, del fútbol, pues todo, yo creo ahorita, y más de Coctemo, de esos personajes, que ahora sí, que también vienen a hacer historia, sí, no, no, este, donde pueden seguir a Los Hijos de Hernández, para toda la gente que, este, siga la, que sigue la música de ustedes, claro que sí, por supuesto, Los Hijos de Hernández, ahí en Facebook, en Instagram, este, en todos lados, los Hijos de Hernández, ahí vamos a aparecer, claro que sí, arroba a Los Hijos de Hernández, arroba a Hijos de Hernández, por ahí en Facebook, Los Hijos de Hernández, oficial, también, fanaticada, ahí hay como unos 4 o 5, ahí es donde encuentran, Hijos de Hernández, en Instagram, y en Facebook, hasta en Twitter, también, vamos a estar presentes ahí, nosotros, somos los que manejamos las cuentas, y para el que, más bien se suscriban, también al canal de YouTube, de Los Hijos de Hernández, ajá, donde estamos pasando ahí, cosas nuevas, ahorita que traemos, ya en puerta, que a causa de la pandemia, no hemos podido sacar, pero, muchas están saliendo, poco a poco, otras estampadas, pero, va a haber novedades, todo este año, eso, eso es todo, por supuesto, por supuesto, bueno pues, algo, saludos para nuestro amigo, Erasmo Avitia, presente también por acá, este, algo, no sé, pues muy famoso, lo del anillo, el símbolo de los antrax, la calavera, entonces, a lo mejor, mucha gente, pues los ha visto en fotografías, pero, yo la verdad, este, nunca, nunca había tenido, o tocado, y tenerlo, aquí en mis manos, este, pues, el símbolo de los antrax, la calavera, pues el anillo, y, es un anillo, si se alcanza a apreciar ahí, como brilla, porque no es nada más, un anillo de oro, sino que, es un anillo, que tiene diamantes, ustedes ya habían, lo habían visto, este, un anillo así, de cerca, no se lo había visto, yo creo que, la he puesto alguna vez, ajá, pero así, no, 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 tan detalladamente, pues miren nada más, aquí se le ve, se le, le brilla, yo la verdad no conozco mucho de oro, ni de diamantes, no, pero pues, vemos aquí como brillan los, las incrustaciones de, de diamante, a toda, a toda la gente, pues que, este, ha tenido curiosidad, de saber, cómo es el anillo, aquí se lo mostramos, miren nada más, recordando pues, a Pancho Arce, una persona muy fiestera, que le gustaba mucho la música, que, que si, para él, para él todos los días era fiesta, dicen, muy oportunista y muy catrino, y muy catrino, no, pues que chulada, haciendo, pues, llevándoles este pequeño, recuerdo a muchísima gente, que nos mira en Estados Unidos, la gente que ha escuchado los corridos, en, ha visto los videos, de los hijos de Hernández, y pues, aquí estamos, aquí estamos, y pues, con mucho respeto, nos gusta hacer las cosas, con mucho respeto, y, por supuesto, toda la gente que tiene información de corridos, con mucho gusto, nos pueden hacer, llegar la información, y pues, gracias aquí a los hijos de Hernández, gracias a nuestro amigo, Erasmo Avitia, gracias allá a la, a la familia, pues, el señor Pancho Arce, por darnos las facilidades, de hacer este bonito video, que lo va a disfrutar, mucha gente, mucha gente, ajá, pues, gracias a ustedes, chavalones, por supuesto, muchas gracias, los hijos de Hernández, ahí, búsquenos, en las redes sociales, estamos para servirle, vienen cosas nuevas, ya a punto de salir, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias también a Margarito, por invitarnos, y, por darnos la oportunidad, de compartir, este poquito, este detalle, y este espacio aquí, con la familia, perfecto, eso, eso, bueno, pues, nos despedimos, aquí donde están los trofeos, aquí donde exactamente, aquí es donde está la, la gaveta, aquí es donde están los restos, de Pancho Arce, y ahí están los trofeos, pues, que ganó, con, sus equipos de fútbol, el amado, pues, este, Junior San Francisco, Dios los bendiga, y aquí estamos a la orden, y así nos despedimos, pues, recordando al artista Antrax, a Pancho Arce.